Para caídas, para agentes. ¿Haces ejercicio? Sí, yo diría que sí. Yo creo en las proteínas, son excelentes. Tienes que salir, tienes que salir, ya va a salir. Ay. No me dolió, no me dolió. ¡Ay! ¡Me duele! Ay, Dios mío. Otro, otro. Y otro más. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Todo salió bien. ¡Mmm! ¡Ay! Con puerta activada. Tres, dos, uno. Primer paquete fuera.